Este video aficionado que llegó a este medio de comunicación por uno de los habitantes que convive cerca a la Cárcel Nacional La Vega, muestra la preocupación en este sector debido a la ola de inseguridad que es el pan diario en este centro penitenciario. Según lo establecido por uno de los miembros del INPEC que no reveló su identidad, es la deficiencia del personal de seguridad que le ha sido imposible de tomar el control de cada uno de los patios. Piden al instituto mejorar estas falencias que están causando temor dentro y fuera de ese lugar. Recientemente el Sindicato de Trabajadores de la Cárcel Nacional La Vega denunció que el hacinamiento del penal continúa creciendo vertiginosamente ante el abandono de los gobiernos nacionales y departamentales. En el penal de la capital sucreña existe un hacinamiento del 141%, pues la institución cuenta con solamente con una capacidad para 512 internos y tiene 1.500 reclusos. La misma fuente denunció que el establecimiento carcelario sufre las consecuencias del abandono por parte de la administración departamental dentro de los 24 de los 26 municipios del departamento de Sucre. Telenoticias para estar bien informado.